Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda noción Frozen emotion Baved in the light Struggle to focus I close my eyes And silently I glide above the surface And suddenly My body starts to fade Take me now Free my mind Raise me Hold me close To love divine Raise me Raise me Raise me Take me now Free my mind Raise me I'm a And I'm going to I'm going to Lie You're You're I'm going to Ahora comprendo, ahora me veo Entiendo que todo en lo que yo creo En algún momento se escapa De todo sentido, de toda la historia Moments are floating Lightly afraid Shadows are broken I am released A sun, a light above the sun A sun, a light above the sun A sun, a light above the sun Take me down, breathe my mind Raise me, hold me close To let the fight, to let the fight To let the fight Take me down, breathe my mind Hold me close, to let the fight Take me down, breathe my mind To let the fight, to let the fight To let the fight Take me down, breathe my mind To let the fight Todo empezó con una canción Te alojaste dentro de mi corazón 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 Gracias.